Trabajo Legislativo del Día El presidente del Congreso, diputado Nery Ramos y Ramos, el tercer vicepresidente, diputado Nery Rodas, junto a los congresistas Julio Héctor Estrada y Jorge Ayala, presidentes de las Comisiones de Finanzas y Economía, respectivamente, participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo ENADE 2024, en donde el presidente Ramos hizo énfasis en la importancia del uso de herramientas tecnológicas para generar eficacia en el quehacer de la administración pública, e indicó que por medio de este foro se abre un espacio para todos los sectores de la sociedad guatemalteca, cuyas experiencias digitales y aportes permitan impulsar una legislación en la materia y así erradicar la burocracia excesiva y poca transparencia, además de dar a conocer que se ha lanzado el Foro Presidencial para la Transformación Digital, no pensando solo para el Congreso de la República, sino para toda la administración pública del país. La Comisión de Migrantes se reunió con funcionarios del MINEX, Instituto Guatemalteco de Migración y RENAP, con el objetivo de fiscalizar la atención que se brinda a migrantes guatemaltecos en el extranjero. Los congresistas integrantes de la sala solicitaron mejorar la atención y horarios de los consulados, así como informes por escrito sobre los servicios a guatemaltecos en el extranjero. La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología citó a funcionarios del ICCS, Contraloría y Mineduc, con el objetivo de intermediar por mejores condiciones para los docentes de los institutos por cooperativa. Uno de los temas a los que los legisladores darán seguimiento es el cumplimiento del aporte patronal y laboral para que los educadores tengan la respectiva cobertura del Seguro Social, así como el tema de los salarios en algunos institutos que no superan el salario mínimo, la inclusión de este tipo de establecimientos en el programa de alimentación escolar y que se cuente con el presupuesto necesario para otorgar los servicios adecuados a la comunidad educativa. El diputado José Arnulfo García, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, se reunió con el viceministro de Ambiente, con el objetivo de fiscalizar posibles atrasos en temas relacionados con avales y licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente, solicitando al funcionario un informe detallado sobre las solicitudes recibidas y su avance administrativo, comprometiéndose además a dar el seguimiento correspondiente. La diputada distrital Carolina Orellana se reunió con la ministra de Economía y viceministros de esa cartera, así como los alcaldes de los municipios de San Jorge y Teculután, Zacapa, para buscar los mecanismos que faciliten las condiciones para la instalación de agencias y programas del ministerio y fortalecer a las MIPIMES e implementar estrategias para aumentar la competitividad y la generación de oportunidades laborales en la región. El diputado José Chic se reunió con el viceministro de Defensa Nacional y viceministros de Gobernación, Patrimonio Cultural y Natural y funcionarios de PGN, PDH y del Registro de Personas Jurídicas, con el fin de fiscalizar la legalidad del proceso para el establecimiento de una nueva junta directiva en el Centro Intercultural de Quetzaltenango. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La Legislatura de las Puertas Abiertas.